¿Para qué sirve la lectura? Cristina Perry Rossi. Me llaman de una editorial y me piden que escriba cinco folios sobre la necesidad de la lectura. No pagan muy bien. ¿Quién podría pagar por un tema así? Pero de todos modos necesito el dinero. Así que enciendo el ordenador y me pongo a pensar sobre la necesidad de la lectura. Pero no se me ocurre nada. Es algo que seguramente sabía cuando era joven y leía sin parar. Leía en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas. Leía en las cafeterías y en la consulta del dentista. Leía en el autobús y en el metro. Siempre andaba mirando libros y me pasaba las tardes en las librerías de usados hasta quedarme sin un duro en el bolsillo. Tenía que volver a casa a pie. Por haberme comprado un Saroyano o una Virginia Woolf. Entonces los libros parecían la cosa más importante de la vida. Fundamental. Y no tenía zapatos nuevos. Pero no me faltaba un Faulkner, un Onetti o una Caterie Mansfield o una Juana de Ibarború. Ahora la gente joven está en las discotecas, no en las bibliotecas. Yo me hice una buena colección de libros que ocupaban toda la casa. Había libros en todas partes, menos en el retrete, que es el lugar donde están los libros de la gente que no lee. A veces tenía que seguirle durante mucho tiempo las huellas a un libro que había salido en México o en París. Una larga pesquisa hasta conseguirlo. No todos valían la pena, es verdad, pero pocas veces me equivoqué. Tuve mis Pavese, mis Salinger, mis Sartre, mis Heidegger, mis Saroyán, mis Michaud, mis Camus, mis Baudelaire, mis Neruda, mis Vallejo, mis Huidobro. Para no hablar de Cortázar o de los Borges, siempre andaba con papelitos en los bolsillos, con los libros que quería leer y no encontraba por allí. Andaban los Pedro Salinas y los Ambrós Biers. La infarme turba de Dante, pero ahora no sabía decir para qué maldita cosa servía haber leído todo eso, más que para saber que la vida es triste. Cosa que hubiera podido saber sin necesidad de leerlos. Cuando habían pasado cinco horas, yo todavía no había escrito una sola línea. Así que me puse a escribir este poema, llamé a los de la editorial y les dije que para lo único que sirve la lectura es para escribir poemas. No puedo decirles más que eso. Entonces me dijeron que un poema no servía, que necesitaban otra cosa. Gracias.